Hace apenas unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Rector del Turismo en México, el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. Este programa, llamado también ProSectur, marca las líneas estratégicas que deberá seguir el turismo en nuestro país y es un instrumento al que todos los estados y todos los municipios que realizan actividades turísticas deben alinearse. La publicación del ProSectur este año, en especial, es muy relevante por dos razones. Primero, si ustedes leen el documento a detalle, si ustedes se toman el tiempo de analizar la temática, de analizar la visión y de analizar el contexto en el cual está parado nuestro turismo, pareciera que el Programa Sectorial es de estos programas muy innovadores y que como pocos otros en otros momentos del turismo en México, toma en cuenta realmente muy en serio los ejes de la sustentabilidad. El tema del desarrollo regional, las cadenas de valor, la protección de los recursos naturales, la integración de las comunidades a la actividad turística, la diversificación, nos da una idea de que este momento que está viviendo México es un momento muy importante y a quienes nos dedicamos al turismo nos da mucho gusto que ese momento y esa necesidad de cambio se vea reflejado en un programa de la Secretaría de Turismo. Porque esto no había pasado tan fuerte como ha pasado ahora. Es decir, no habíamos tenido en un programa sectorial estas bases tan sólidas de sustentabilidad. La segunda cosa que probablemente sea algo de lo que sí tenemos que preocuparnos es que justamente salen estas bases sólidas en un contexto donde tenemos recortes muy importantes a los temas turísticos, donde tenemos recortes muy importantes a los temas ambientales, donde no tenemos una institución como el Consejo de Promoción Turística que buscaba de alguna forma trabajar en diversificar la oferta turística y sobre todo donde tenemos un proyecto que además es eje del programa sectorial, el Tren Maya, que todavía no sabemos si va a ser un proyecto de beneficio o no realmente para la población local. Yo celebro de forma muy importante que el programa sectorial de turismo esté alineado a estos grandes ejes de la sustentabilidad. Que vaya y haga mención muchas veces de la Agenda 2030. Que logremos realmente en un programa público una visión a largo plazo de un México diferente, de un México con mejores condiciones. Lo preocupante ahora y en lo que tenemos que trabajar en los próximos meses es en la implementación. No sirve de nada tener un programa muy visionario, un programa con una visión social muy fuerte, si el presupuesto no alcanza para implementarlo. Si la Secretaría de Turismo no logra de alguna forma tener esta apertura internacional para jugar con los fondos públicos y con los fondos privados internacionales para trabajar en este sentido. La buena noticia es que hay dos proyectos muy importantes de cooperación internacional que justamente ayudarán a puntualizar y a dar los primeros pasos de este ProSector. La mala es que si no nos alineamos a estos programas y no generamos una estrategia en la cual los estados y los destinos sumemos a esta iniciativa, el ProSector se va a quedar, como ha pasado con muchas otras iniciativas, como una muy buena intención sin implementación. El llamado es entonces, por supuesto, a las autoridades de turismo federal, de los estados, a los congresos, a las empresas privadas, a los municipios, a las organizaciones de la sociedad civil, a sumar para que el ProSector pueda llegar a ser una realidad. De verdad que México lo necesita. De verdad que nuestros destinos requieren una renovación, requieren una nueva responsabilidad en materia de turismo. Pero eso no va a ser posible en un país donde hay enojo, donde hay encono y donde no estamos construyendo y donde no estamos avanzando en el sentido que nos marca la política pública nacional. Esta es una invitación entonces a sumar, a estar juntos y a lograr que de aquí al 2024 pensemos en turismo, lo hagamos de forma sustentable y avancemos todos juntos a implementar este programa sectorial, que sin duda es un programa sectorial que vale la pena impulsar. Gracias por ver el video.